Bien usuarios, a la segunda parte de esta guía, y continuamos. Hola, no danse nada, así que lo dejo el pose, seguimos. Ya tenemos la llave de espada, entramos por aquí, les muestro el mapa, ahí estamos. Vamos a ver una escena que me gusta mucho, no sirve de nada, pero me gusta. En una parte te dan una daga, y no te encontré con zombies, sí. Pero no se me adapta, un baño muy bien hecho. Sí, saquemos el tapón. ¿Viste esta escena? No. Muy bacán, no viste. Ah, una madre, ¿un zombie? Un zombie, super latino. ¿Quién no tiene expresión facial? ¡Oh, un zombie! ¿Qué? Bueno, como te podís fijar, la Jill lo mató en el video, o sea, tú no tuviste que hacer nada. Si ocupáis a Chris, tenés que matarlo tú, ¿cachai? ¡Ay! Jill no tiene expresión facial, pero sí tiene... Pero vomita. O sea, tiene estómago. Bueno, la llave de espada, así tenemos todo. El cuchillo no sirve de nada, o sea, de nada, no sirve aquí ni nada, nos pasan un cuchillo. ¡Qué puta mal, Juan, que gasta todas las balas! Pero no sirve de nada, ¿cachai? No podéis matar a un zombie con eso. Ya que nada, nada, nada. Ah, mira. ¡Es una puerta! ¡Es una puerta! Bien. ¡Una puerta! Es que los tiempos de carga yo también cargo, ¿cachai? Ah, ya. ¡Ja, ja, ja! Como bien, ¿qué puede venir a estar? Sí, weón. Bueno, para lo útil que siga los tiempos de carga. Ya, bueno, aquí... Nada útil la parte... ¿Uno, cuchillo? Oh, ¿verdad? Una daga, se me olvidó. ¿Cuántas daga yo? Como tres, sí. Ya, aquí hay un... Incluido un para salvar y una escopeta. ¡Wow! Si usas a Chris, te caes encerrado con la escopeta. O sea, tenís que ir a buscar una escopeta rota y reemplazarla. ¿Qué pasa? Esa escopeta, ¿cachai? Porque si no, te aplasta aquí la pieza que viene, ¿cachai? A ver si te fijáis. ¿Cómo es que quita el robot? Aquí. Y aquí te va a aplastar, porque esto hay un sándwich. Y aquí no, y aquí termina la guía, ¿no? Aquí termina la guía, chavos, la embarré. Bueno, si ocupáis a Chris, cagate, tenís que devolverte y dejar la escopeta. ¿Pues ocupáis allí el lobo? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer ahora? El estrés allí, todo se soluciona con videos. ¡Oh, apareció algo, básicamente! ¡Vamos de aquí, la puerta se rompió! ¡No! ¡Vamos, buena esa toma, hombre! Muy buena toma. ¡Ah! Sí, viene otra buena toma. ¡Ah! ¡Grabbe mi mano! Te salvo. ¿Qué es lo que haces? ¿Viene nada más con Chris? A Chris, nadie lo acompaña. Nadie lo quiere. Nadie lo quiere. ¿Cachai? Nadie lo ayuda. ¡Ah! Bueno, no voy a poder entrar más de esa pieza. Otra buena toma. El video no lo va a ver en la cara, no sé. ¡No sé! ¡Yo me he hecho que se lo me da el tiempo! ¡Oh, ya! Me voy bien. Bueno, aquí conversan y dice un segundo tarde y habrías cabido perfectamente en un sándwich. ¡Oh, ok! ¡Ah! 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 Bueno, aquí en esta pieza no hay nada más que un zombie. ¡Ah! Bueno, aquí no hay zombies que corran así, ¿eh? Sí, sí hay zombies que corran. Solo vi... Los zombies con el vi act. ¿Cachai? Pero tenéis que matar los primeros. Hay algunos que ya están muertos ya. ¡No, me agarró! ¡Nooo! Mira, chavé. El hueso del cuchillo. No solo la daga sirve de algo. ¡Oh, me agarró ese calor! ¿Qué decís? ¿Tú guardamos o no guardamos? No, no guardes. O sea, ¿te tenís pelo o no? No. En esta parte sí, igual. Ya, no. O sea, es que voy a guardar cuando saquemos lanzagranas, ¿te parece? Ya. Sí, sí, sí. Aquí te dice cómo matar de verdad a los zombies. O sea, tenéis que o decapitarlos o quemarlos. ¿Cachai? ¿Y eso qué es? ¿Una catiflora? Sí, una catiflora. De hecho, es para echar benzina. O parafines. Quiero, sí. Aquí también, aquí lo lleno. Sí, lo llené. Ya. Si no me acuerdo, es para la planta o una cosa así. No, no, es para los zombies. Ah, los zombies. ¿Y por qué se los dejan? Mira, es que si los dejáis en el suelo nomás, después de un rato se levantan. O sea, se levantan y corran. ¿Cachai? Pero eso, si no lo aplastáis las cabezas, ¿no? Si no lo decapitáis. ¿Qué? ¿O qué más? Ven para acá, venga para acá. Es que está saliendo. Aquí hay una pequeña técnica para matar zombies. Vale, tenía que morir decapitado. No, tú no. De verdad. Ah, ahí corre nomás. Chavito. ¿A toda velocidad? A toda velocidad nomás. Mira, no los puedo quemar a los zombies todavía porque no tengo un encendedor. Eso es algo que sí tiene crisis al principio, un encendedor. Algo que tenga. Algo que tenga. Pero aquí lo consigo a tocar. Ya. Pero bueno. No sé si se fijaron, había una carpeta ahí como de madera, no sé. No sirve de nada, no sé para qué lo pusieron. No sirve de nada, nunca entendí para qué sirve. Aquí hay un par de ítems bien útiles. Es el vato. Bueno, para la gente que no le crea o no le compra la web que está diciendo. Este es un jugador experimentado de Silent Hill. En Silent Hill, ya. En Silent Hill, no. En Silent Hill, no. De Silent Hill, experimentado. Puta, el buen desde que nació está jugando esta web. Desde que salió, de hecho. Salió por ahí por el 2003. ¿Lo tiene original? No, 2001, ¿dónde tiene? Lo tiene original, estamos jugando desde el juego original. Aunque no me lo crean. Aunque, ¿algo que le meto original a mi consola? Sí. Sí, voy a todo. Estamos jugando desde el juego original. Y, no sé, patrocínate en el foro, el foro recién o ya murió. El foro recién murió hace años. Mira, 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 ahora voy a usar el encendedor. ¿Por qué me hará algo? Voy a usar. Ah, no, espérate, todavía. Sí, mira, mira, el zumbi que está ahí. Está muerto. Bueno, siempre estaba muerto. Pero mira. Lo he hecho la benzina. Ahí está, lo he hecho la benzina. Y ya no sé levantar más. Y luego lo afectará allá. No, lamentablemente, no. Mira, si usara a Chris, sería más fácil decapitar, ¿está bien? Con la pistola. Porque Chris tiene mejor puntería. Ah, mierda. Ya, corremos. Mejor la pico. Ya llevamos increíblemente. Ya llevamos 7 minutos. Ahí llevamos 7 minutos. Oh, verdad. Este tiempo se pasa volando cuando matáis zombies. Así que, ah, ya no hay ni un foro de redes. O sea, si hay, pues ya voy a poner uno español que conozco de ahí. O sea. Eh, a lo mejor no. Pero bueno. Mira, mira, mira. Aquí hay un pobre experimentado. Se sabe todo listo. Aquí nos vamos a encontrar con Barry Barrigón. Barry. Barry. Y aquí te da otra cosa. O sea, otro regalo. Otro regalo. O sea, es que para mí que está enamorado. Barry. Es la madre, no sé. Bueno, oh, se asustó. Sí, sí, mucho video, sí. Y Jill le dice chao. Se lo dice en español o en italiano, no sé. Sí, sí, sí. Ahí le dice chao. ¿Y qué te da? ¿Te da municiones para lanzas de ganar? Me da municiones con ácido, sí. A tu experiencia, entre ácido, lanzallamas o la ua explosiva. ¿Cuál de esos tres? De fuego, porque los quemáis al tiro no se van a levantar nada. ¿Y para los jefes? También. Ahora no me acuerdo, ¿qué sigue? Ah, ya me acordé. Paja mental de unos minutos. Un pequeño paja mental, pero dejemos el video hasta aquí. No, sí, te quedan dos minutos, ya. Sin embargo, te tengo acá. Ya, bueno, ya. Vamos a... Sí, ya, bueno. Por último, más adelante no hay video. No. Sí, alcanza. Un minuto. Y tú perdonad, diez minutos. Diez minutos y un segundo, no. Que tú perdiste 40 segundos equivocándote diciendo que era recién cero. Ah, a ver si es la misma parte. No sé cuándo. Bueno, así es que vamos a ver la gota de comemor a algo. Como si iba a jugar a los zombies, puta no, va a estar todo estricto. Bueno, para los que no sepan, ahora voy a buscar la llave falsa. Que se llama. Para buscar la llave armadura. Ya, que está en el tercer piso. La llave falsa la tiene un perrito en su collar. ¿Un perrito bueno o un perrito zombie? ¿Un perrito zombie? Ah, ya. Un poodle zombie. ¿Será un poodle zombie? Como la guay de racing así. ¿Sabes? Fudo culeado. Mira, ahora para llamarlo. Vamos a llamarlo, pero quedan 30. Ya, le voy a bajar hasta acá. Ya, dejémoslo hasta aquí y hacemos lo del perrito. Nos vemos parte 3. Nos vemos parte 3.